La verdad que fueron cuatro días muy movidos, hemos estado casi en todos los ministerios, hemos tenido reuniones de diferentes temas, siempre buscando el beneficio y dejando proyectos y buscando el beneficio para la ciudad, así que hemos apurado y gestionado, que se acelere en el trámite para bajarlo de la avenida Colón, que ya está firmado el convenio específico, está todo el trámite administrativo culminado, solamente falta que se haga el desembolso, que lo venimos diciendo ya hace más de una o dos semanas, que hemos apurado para que bajen los primeros fondos los primeros días de enero. A su vez hemos entregado en deporte también el recambio del piso del mini estadio, que todos los palpareños sabemos que está muy deteriorado, que se hizo un recambio, pero se hizo un recambio a media extinta, como uno lo dice, en la gestión anterior. Y a su vez hemos gestionado también en Enosa obras de red de agua, cloaca y la más importante, que viene sufriendo forestal, es una planta potabilizadora ahí, una planta de tratamiento de cloaca, así que también se ha trabajado con forestal andina para poder que nos ceda una propiedad y poder trabajar en ese proyecto. Hemos estado reunidos con la ministra, no solamente hemos firmado el convenio de asistencia, sino también hemos tocado diferentes temas, estamos peleando de que Palpalá tenga un refugio para las mujeres, que en el cual es un proyecto un poquito más ambicioso, pero no se habló ante los medios de este proyecto, porque es un proyecto que recién comienza. Bueno, otro de lo que se estuvo en una de las reuniones, que es muy importante, que es con el secretario de Energía, que hoy por hoy el costo de la ruta 66, por la firma del que estaba anterior a mi persona, se hizo cargo del alumbrado de la ruta 66, cuando eso corresponde a vialidad. Entonces, entiendo que es un bien para todos, pero bueno, creo que esas erogaciones tienen que salir del gobierno nacional, ni del provincial, ni del municipal, así que se está charlando, se está buscando que eso sea cargo nación, así que también se habló de eso. Estuvimos con Ferraresi, Ferraresi es el director de hábitat y vivienda, en el cual hemos planteado varios proyectos y hemos quedado de acuerdo en trabajar en conjunto para darle solución habitacional a la ciudad de Palpalá. Gracias.